Antes de publicar este video tuve mis dudas, porque hay algunas anécdotas de Metallica que venían quedando por fuera y venía desechando de otros videos. Incluso hay alguna que llegué a publicar acá en el canal, pero vale la pena que la salvemos de la papelera. Así que decidí hacer este conteo de 5 cosas que estoy seguro que Metallica no está muy orgulloso que aparezca en su biografía. Por ahí se acordarán de los conciertos que dieron los Foo Fighters en el año 2008 en el estadio de Wembley. De ahí eventualmente salió un DVD. Antes de esos conciertos, los Foo Fighters que estaban en la ciudad de Londres dieron una fiesta para amigos cercanos, para las personas que estaban en la ciudad. Según el libro Into the Black, a la fiesta asistieron personalidades de la talla de Brian May, de Quinn y Lars Ulrich de Metallica. Lo que comentan en ese libro es que cuando estaban en esa fiesta, ya bastante tarde, de hecho eran las 4 de la mañana y muchísimas de las personas se habían ido, de la nada Lars saltó y le tiró una patada al tipo que tenía sentado al lado y le dijo no vuelvas a hacer eso. Las pocas personas que todavía quedaban en el lugar quedaron totalmente sorprendidos. A estas alturas aparentemente no eran más de 8. Y es que Lars continuó golpeando a la persona, incluso le llegó a lanzar una silla. El testigo que finalmente fue quien con toda la historia, el periodista, también dijo que todos habían centrado su atención también en Dave Grohl. Quien no solamente era el anfitrión, sino además la otra persona famosa en el lugar. Que era lo que no podía hacer o lo que hizo el tipo que molestó al baterista danés, pues no ha trascendido con el tiempo. A todas estas, al tipo que golpearon, ni siquiera trató de defenderse. Toda esta historia trascendió porque uno de los testigos que estaba en el lugar se lo contó al periodista, quien es quien finalmente termina escribiéndolo. Ese mismo periodista le preguntó al danés un par de semanas después si el suceso había pasado de verdad. Y lo único que comentó el baterista en ese momento fue, es un asunto privado. El periodista insistiendo, le dijo que cuando escuchó la historia había quedado muy decepcionado. A lo que el danés dijo, yo también quedé muy decepcionado de mí mismo. Cuando Metallica iba a grabar el tema, I Disappear, el que desapareció fue Jason Newton. Como se sabe, este era un tema encargado especialmente para la banda sonora de la película Misión Imposible 2. Cuando la banda comenzó a componer y comenzó los ensayos para el tema, Jason Newton no estaba disponible. Nunca ha quedado muy claro por qué el bajista no apareció. Y por eso, Buck Rock terminó tomando el puesto de bajista. En la entrevista para la serie Icons de Gibson, el productor menciona que su función como bajista durante la grabación del Saint Anger nació precisamente de las sesiones de I Disappear. Esta anécdota viene de 1986 y es que se dice que en esa última gira que estuvo Cliff Burton se había puesto de acuerdo junto a Kirk y junto a James Hetfield porque iban a abandonar o iban a sacar de Metallica, mejor dicho, a Lars. Esta anécdota sale de la autobiografía de Scott Ian de Antrax. Más allá que está muy bien detallada y muy bien contada en ese libro, ya esto se venía escuchando desde hace tiempo. Según lo cuenta Scott Ian, eso lo anunció después de una presentación en Londres el propio bajista, acompañado por supuesto por los otros miembros de Metallica en la ausencia por supuesto de Lars. Ahora, ¿qué pasaba? Tenían un problema. No sabía si podían continuar con el nombre de Metallica porque parecía que para aquel entonces, Lars tenía los derechos del nombre. Por supuesto, pocos días después pasó este trágico accidente que le quitó la vida a Cliff Burton y a partir de ese momento todo ese plan se desarmó de alguna forma. De hecho, después del funeral Ian le preguntó a James Hetfield qué pensaban hacer con el tema del baterista y dijeron que no pensaban por ahora hacer más nada porque no podían perder a dos miembros al mismo tiempo. Este dato viene de la época del Sunkind of Monsters y es que cuando Phil Towel se unió al equipo de Metallica bajo la figura de coach de mejora de desempeño. En el documental pareciera que la banda terminara su vínculo con el cuando todavía estaban en el estudio o cuando apenas terminaban de grabar el disco, por ejemplo. Pero la verdad es que Phil Towel siguió de gira o salió de gira, mejor dicho, con la banda por lo menos al principio de la promoción del St. Anger. No solamente eso, sino que además siguió trabajando con uno de los miembros de Metallica como terapeuta por un año. Sin embargo, por contrato no pudo revelar quién era. Esto aparece en el libro Into the Black. Y el último, más que un dato, sigue siendo un secreto y es ¿dónde estaba Lars Ulrich al momento de presentarse en el Download Festival? Esto fue en el 2004. En el Download Festival que se hizo en Donington Park en el año 2004, Lars nunca se presentó. Después de pasados 90 minutos de la hora planificada para que se presentaran, James Hetfield anunció al público que el baterista danés no estaba disponible para tocar. De hecho, el vocalista menciona, cuando veníamos en camino veníamos los cuatro y uno de nosotros no pudo llegar. Mencionando que Lars había ido al hospital y que esperaban que no fuera nada serio. Esa noche tocarían acompañados por Joy Jordansson, también con Dave Lombardo y con el propio técnico de Lars, Fleming Larsen. Un par de semanas después, le preguntaron al baterista danés ¿por qué se había perdido esa presentación de Metallica? Y Lars se limitó a desmentir lo que se había dicho en su momento en la prensa británica y era que su esposa lo había encontrado con dos mujeres en la cama y había terminado abusando de sustancias después de eso. Así que hasta el día de hoy todavía se mantiene de alguna forma eso como en secreto. Pero si tú tienes otra versión de lo que pasó ahí, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios.